Bueno amigos, llegamos al final ya de nuestra receta en el día de hoy. Aquí pueden ver qué maravilla. Yo le probé la sal, está exquisita. A mí me encanta este tipo de ensalada, sobre todo para el verano. Miren que es fácil, que pocos ingredientes lleva y con qué rapidez ustedes la pueden hacer. Espero que la receta del día de hoy les haya gustado. Espero que sigan dándonos un like, un dedito arriba. Que sigan compartiendo nuestras recetas y todos los comentarios que me hacen, yo siempre los respondo. Vamos a esperar la próxima receta, ahora viene el verano y vamos a tener muchas recetas fáciles y rápidas para que ustedes disfruten este maravilloso verano. Gracias, gracias por todo el apoyo que ustedes nos han estado dando. Sigan compartiendo nuestros videos. Y el lema de nosotros no se les puede olvidar, que comer es uno de los placeres de la vida. Chao.